Luis Alfredo Garavito Cubillos La bestia, el monstruo, el monje, el loco, Garavito Así lo conocen muchas personas en Colombia Un sujeto vil y despreciable que acabó con la vida de más de 200 niños En este podcast de los audios de Cruz Escribiente Vamos a conocer datos de Garavito que nunca nadie había escuchado Vamos a descender a los oscuros laberintos de su mente A sus cárcavas Vamos a ir a la profundidad del mal ¿Saben? Cuando yo era niño alguna vez leí un texto Que decía que para no caerse en el abismo hay que ver hacia el fondo Porque si tú no ves hacia el fondo te puedes despeñar Hay una carta del tarot que se llama El Loco La carta del tarot muestra a un hombre caminando, despreocupado, directo a un desfiladero Y es por eso que hemos hecho este podcast aquí en Cruz Escribiente Lo hacemos no para glorificar o para ensalzar a un maldito homicida Lo hacemos para que usted conozca las intimidades de un ser despreciable Vamos a estar con alguien que durante cuatro años estuvo en contacto con Luis Alfredo Garavito Cubillos Mientras ha estado en la cárcel Con una persona que conoce sus intimidades Esto no lo ha publicado nadie Y lo vamos a hacer Como les dije Para poder conocer los misterios de la mente Para descender a los más profundos a vernos Y resurgir de allí juntos Le pido entonces A partir de este momento Que abroche sus cinturones Y escuche hasta el final Hasta el final Hasta el final Mi nombre es Esteban Cruz Niño Y esto es Los Podcasts De Cruz Escribiente Los problemas Yo tomo algunas drogas para dormir Problemas depresivos Porque a mí como ser humano me da tristeza Me da melancolía Siento aburrimiento Pero yo estoy en mis cinco cabal El demonio también es Soy yo mismo Con mis actos Y con la forma de ser Donde yo lastimo a las personas Donde yo le causo daño a otra persona La voz de Luis Alfredo Garavito Cubillo Es uno de los peores criminales vivos Del mundo Está preso en este momento Está muy enfermo Y está allí en una cárcel colombiana Que es la cárcel de Valledupar Y es que Garavito se ha vuelto célebre En todo el mundo Pero nadie sabe que fue lo que hizo Este señor Que nació el 25 de enero de 1957 Y que fue capturado el 22 de abril de 1999 En Villavicencio En el Meta Cuando una persona lo vio Entrar a una finca Un potrero con una de sus víctimas Nada más y nada menos que un niño Un ser terrible Un ser letal Horrendo Un monstruo humano Y bueno Mientras ha estado en prisión Él ha entrado en contacto con otros monstruos Está allí en la cárcel Con otras personas Horrendas Con otros criminales Con personas ligadas Por ejemplo Al tráfico Y a muchas otras cosas Inclusive el famosísimo Popeye Hoy vamos a hablar de eso Y muchas cosas más De muchas cosas más Y tenemos un invitado especial Y estamos aquí entonces Con Kevin Pinzón En este capítulo especial De Cruz Escribiente De lo que vamos a hablar Es de lo que ya les conté antes De Garavito Y nos va a contar Él cómo se acercó Cómo habló con él Y nos va a contar Algunas infidencias De su trabajo Kevin muchas gracias Por estar aquí En los podcast de Cruz Escribiente Bueno muchas gracias Por la invitación Y sí pues El acercamiento con él Se da por medio de una carta Que yo le envío En el 2019 Y que él asocia Con un periodista extranjero Ya después Tenemos la oportunidad De Bueno Él ya En febrero En febrero más o menos Lo visito en la cárcel Con Rafael Y pues ahí se da cuenta Pues que Soy colombiano Y pues la edad Más o menos ¿Qué? La edad que usted tenía Muy joven Cuando usted le envía La carta a Garavito Sí, sí, sí Yo tenía más o menos Ya 19 años Recién cumplidos Y cuando me ve Yo creo que le causa Ese impacto a él ¿No? Como que Se quedó Mirándome Y me dice ¿Usted ¿Quién es? Le digo pues Kevin Pinzón Mucho gusto Me presento Le digo Es con la persona Que usted lleva hablando Estos dos meses Y él se queda callado Y me dice Yo pienso que usted Tenía por unos 40 y pico de años Y Y seguimos la conversación Y pues Empezó Ese trasllegar De casi Ya cuatro años Hablando con él Todos los días De lunes a viernes De lunes a domingo Perdón Los 31 De diciembre Los 24 Semanas santas Todas las fechas Con Garavito Se hablaba todos los días Y tenía una particularidad Yo he hablado con varios Asesinos seriales Pero Pero Garavito tenía algo Y era que Uno puede hablar Tres, cuatro, cinco horas Con Garavito Y no Uno no se cansa Por decirlo así Yo creo que Obviamente le va a sonar Muy raro a la gente Pero Garavito tiene Como esa habilidad Para hablar Muy, muy De psicópata Que es como Esa elocuencia Y esa gracia Que le permite Conectar con la gente Y que su cuento Su historia Su manera de atraer Sea muy eficaz Sea muy eficaz Y la verdad No la he visto En otro asesino serial En Colombia ¿De qué ha hablado usted Con Garavito? Porque evidentemente Usted como periodista De los pocos Que han entrevistado A este terrible Horrendo asesino En serie del mundo Tal vez uno de los más Terribles Con vida Vivos Y atrapados En este momento Pues nunca se acercaron así Yo sé que allá estuvo El señor Pirri Y habló con él Pero fue un trabajo También que él hizo Periodístico Hace ya más de Quince años Que se yo Y también estuvo John Sistiaga Que lo entrevistó Y que tuvo otra forma De acercarse a Garavito ¿No? Pero usted sí duró años Como preparando El terreno Para poder entrevistarlo Porque no es tan fácil ¿De qué hablaba con él? ¿Qué dice Garavito? ¿Cómo se expresa? ¿De qué piensa de la vida? O sea Bueno Eso es Sí muy general Porque Digamos que Con él se habla de todo Con Garavito se hablaba En su tiempo Pues de la pandemia Se hablaba de política Es un tipo de tendencia izquierda Se habla Con Garavito Se hablaba mucho De los personajes Que pronto En algunas declaraciones Hablaban de él Por ejemplo María Fernanda Cabal Un día Atacando a Petro Decía como Ah solo falta Que en el gabinete Este Garavito Como el director Del ICBF Entonces Él me los pesaba Con rabia Pero se sentía Que muy en el fondo Eso lo hacía sentir Grande a él Sentía que Yo creo que finalmente Cumplió un cometido Debería marcar La historia De este país Fuera como fuera Él sabe que no es Un asesino Serial normal Sabe que no es Uno más en la lista Sino sabe como Precisamente Usted lo acaba de decir Esteban Ahoritica en el mundo Creo que no hay reporte De un hombre Que haya matado Más de 200 niños De esa manera Serialmente No lo hay Garavito es el más grande En la historia De la humanidad Y en la cárcel También se siente Él ahora Y como esa posición Que él tiene Como preso Se habla también De eso Su día a día Cómo era De sus expectativas Al salir Me hablaba mucho De su seguridad De sus planes También siempre Como de esa búsqueda De ser normal Yo creo que entonces Sí Como esa búsqueda De normalidad Era muy Intrigante Escucharlo De música Compartíamos Los mismos Gustos musicales Y eso era como Raro Porque si había Como una afinidad Ahí Rara Y pues obviamente Uno como periodista Lo que yo hacía Era como Quitarme esa investidura Del periodista Investigador Que está constantemente Como tratando De sacarle cosas Si no yo trataba Era como darle Esa aura Muy tranquila Muy de confianza En la cual Él se sintiera Pues muy abierto A contar muchas cosas Entonces Me hablaba De De Sus amistades También allá Él tiene unas relaciones Y un momento Antes de De seguir con las amistades Es que me llama la atención Mucho esto Kevin ¿Qué música le gusta A Garavito? A Garavito le gusta mucho La música carrilera La música popular Lo que se conoce hoy en día Como la música popular Por ejemplo Julio Garamillo Alcia Costa Darío Gómez El Caballero Gaucho Y pues yo crecí mucho Con esa música Por mi papá Entonces Como que Esa fue una de las primeras cosas Que me permitió Acercarme a él Yo nunca Traté de buscar Atacarlo Sino yo dije La manera en que yo puedo hacer Que él hable Y hable con confianza Y hable Relativamente O con un porcentaje De veracidad Es lograr Que él Tenga En su mente Otra imagen de mí No la de un periodista Pero pues tampoco Yo quería volverme El mejor amigo De Garavito Simplemente quería hacer Tener una posición En la cual En la cual Se sintiera Muy tranquilo De contarme sus cosas Entonces ahí logré Pues que Por medio de la música Y por medio también Del tema bíblico Yo conozco muy bien La Biblia Y entonces hablábamos Sobre ese tema Y mira que Analizando las otras entrevistas En ese tema Era donde se fracturaban Esas entrevistas Cuando se entraba A pelear con él Sobre el tema De Dios Y todo eso Era cuando se fracturaban Las entrevistas Con Sissagan Y con Pirri Lo que yo hice Fue identificar Esos temas Que para él No eran tan cómodos Colocárselos Un poco cómodos Para que los temas Que fueran Un poco más fuertes Poderlos pasar Por debajo De cuerda Que eran Los homicidios El modus operandi Cómo se convenció Un niño Mira cómo usted Lo mata Cómo usted Dónde lo dejó Y empezó Ya dos Tres meses Hablando de cosas Muy casuales Muy normales Los gustos musicales Los gustos de la comida El día a día Sus amistades En la cárcel Y cuando ya logré Tener como esa confianza De parte de él Ya empezamos a entrar A los temas más fuertes Que fueron casi Tres, cuatro meses después Yo empiezo también A hacerle entender A él Aunque fuese o no Fuese verdad Yo empiezo a soltarle Cosas de mi vida Para invitarlo a él A que él también Me contara las suyas Y él empieza A preguntarme cosas Y yo empiezo A soltarle suavecito También un día Le creé como una historia De amor De una decepción amorosa Y le dije ¿Qué me aconseja? Y él empieza a contarme Una mano de cosas Y a darme tips Y a darme consejos Y yo lo empiezo A escuchar Y me dice Oiga Yo nunca pensé Que alguien Me preguntara eso Como que alguien Tuviese la confianza De contarme a eso Y yo le digo ¿Por qué? Me dice Porque para todo el mundo Yo soy el monstruo La bestia Yo no tengo Como ese sentir Y ahí me dice Él Pues mire que Conchela Que era la mujer Con la que él convivía Con la que fue capturada Vio como cuatro años Él me empieza A contar una mano En fidencias Con ella Y su relación con ella Y el hijo de ella Rodolfo Y empieza a extenderse Y ahí empieza un grado Ya un poco más De confianza Esa línea Que él tenía Pues normal En su psicopatía Que es prohibido Confiar en alguien Yo creo que ahí Empieza un poco A atravesarla Y empieza también A contarme Cómo era su relación Con su papá Ya muy estrecha Los medios De pronto han Tergiversado Un poco esa información Yo creo que Es muy importante Aclarar que Él nunca lo violó Si fue un papá Muy agresivo Muy conservador Un tipo maltratador De su mamá Pero no fue un tipo Que lo abusara sexualmente Como se dice En muchos medios Dicho Referente al caso mío Que cometí Fue el autor De más de 200 homicidios Soy consciente de eso Pero en realidad Yo en este momento No tengo el porqué Pues hay muchas hipótesis Estudios científicos Que determinan Que tengo esto Que tengo lo otro Pero yo Yo personalmente No tengo un porqué La voz de uno De uno de los peores Criminales Del mundo Luis Alfredo Garavito Cubillos Realmente es un personaje Horrible Terrible Monstruoso Quiero contarles Simplemente dos elementos Dos cifras Dos datos Que nos muestran Lo terrible Que era Este personaje Y es que Durante años Durante los años 80 y 90 Del siglo XX Este personaje Acabó Como él mismo lo dijo Con la vida de más De 200 personas De 200 niños Hay quienes engañaban Con un modus operandi Especializado Con una forma Y una mecánica criminal Sofisticada Ritualizada Garavito Como Jeffrey Dahmer Como Ted Bundy Tenía Una forma De atacar Una forma De engañar A las víctimas Pensemos que este tipo De criminales Muchas veces No son sujetos Que sean muy inteligentes No son sujetos Digamos Que aparezcan De un momento a otro En la mitad de la noche Que tengan armas Sofisticadas No El modus operandi De Garavito Era muy sencillo Engañaba A los menores Diciéndoles Que lo acompañaran Que les iba a dar dinero O comidas Y lo acompañaban A traer un ternero Que estaba en el campo Y así hacía Que ellos se internaran En lugares descampados En donde él De un momento a otro Los sometía Y se bebía De un solo sorbo Media botella Aguardiente Media botella De brandy O de tragos Muy muy baratos Y luego él dice Que entra Como una especie De trance Como que entra De una especie De estado alterado De conciencia No sé si eso es real Los criminólogos Del mundo dicen Que puede ser real Una especie De frenesí Una especie De frenesí Homicida Hace un par de años El 7 de mayo Del año 2021 La universidad Pontificia Bolivariana Que es una universidad Colombiana Dirigida nada más Y nada menos Que por los sacerdotes Jesuitas Hicieron un estudio Un estudio De la personalidad De la personalidad De Luis Alfredo Garavito Cubillos Y determinaron Que sufre Una gran cantidad De trastornos Psiquiátricos De enfermedades mentales Que no lo esculpan Porque como ustedes Lo escucharon Él era consciente De todo lo que hacía Y sabía que hacía Cosas malvadas Horrorosas Perturbadoras Imagínense Más de 10 Trastornos Ubican estos Investigadores En la mente De Garavito Más de 10 Trastornos Como la ausencia De empatía Como el trastorno De identidad Dissociativo Como el trastorno De narcisismo Como el locus De control extremo Y algunos Aún más Perturbadores Y retorcidos Escuchen muy bien Necrofilia Sadismo Sociopatía Psicopatía Megalomanía Garavito Es la concentración De todo lo malvado En la mente De un sujeto Garavito Es un monstruo Que camina Sobre esta tierra En pocos minutos Vamos a escuchar Detalles De la vida De Garavito Entre las rejas Aspectos Que nadie más Conoce Aspectos Que van a pasar Para la historia Gracias por escuchar Cruz Escribiente Si le está gustando Esta entrevista Síganos ya mismo Suscríbase Denos like Comenten aquí abajo Es importante Porque así nos comunicamos Sigamos entonces Juntos En este Descenso A los infiernos Sigamos juntos Caminando Por los laberintos De la maldad De un sujeto Horrendo Que marcó A Colombia De dolor y sangre Sigamos entonces Escuchando el testimonio De Kevin Pinson Quien durante más De cuatro años Estuvo en contacto Con este Terrible Homicida serial Tal vez uno de los peores De la historia De la humanidad En… De la humanidad De la tem organismos De la humanidad Cosas Esta empath Industries Y entonces, en ese día a día, en ese día a día que le cuenta a usted y que usted empieza a construir y tejer de alguna manera esa información que usted va entregando y él también la va entregando, él debe contarnos, aparte de su infancia, de cómo vive actualmente, cómo vive en la cárcel Garavito, está con otros presos, hay muchos mitos sobre esto, que le sirven comida aparte, que no lo dejan de alguna manera estar en ningún lado, o sí tiene amigos, o incluso me dicen, no, solo se habla con el abogado y con la familia y está aislado. ¿Cómo es la vida de Garavito en todos estos años que lleva desde que lo capturaron en los años 90? Cuando nosotros fuimos a visitarlo por primera vez, no dicho por él, sino dicho por la misma guardia, nos dicen que ya lleva como cuatro o cinco años sin recibir ningún tipo de visita, ni siquiera era abogado ni nada de eso. Yo creo que cuando él empieza a tener ese contacto conmigo, él cambia mucho, porque me decía la guardia que era un preso que se negaba rotundamente salir de su celda. Él está en un patio de atención especial, que es una celda a la cual le hice en Hollywood, como en ese ambiente carcelario, porque es una celda que tiene son como 13 celdas, es un patio que tiene como 13 celdas, no es muy grande, como 15 celdas. Ahí está Garavito con muchos extraditables, están otros asesinos seriales, están tipos que han hecho atentados muy grandes en el país, está el chico que hizo la de la General Santander, narcotraficantes, etc. Y era muy difícil porque tenía confrontamientos con muchos de ellos, incluso con el de Rosa Elvira Celis. Esa es la primera vez que lo voy a lanzar acá, la primicia de una historia que él me contó y nunca la he contado en ningún medio, pero me pareció muy curiosa. Incluso me rozó un poco con lo gracioso, con el humor negro. Y es que un día tiene un problema con Javier Velasco, con el que mató a Rosa Elvira Celis. Y él, Javier Velasco empieza a gritarle que era un asesino, que era un cochino, que era un desgraciado, pues por haber matado a 200 niños. Y Garavito le responde, ¿y usted está aquí qué? ¿Por lavado de activos o qué? Si se lo digo que también es un violador, asesino, y tiene esa pelea entre ellos dos y no se hablan. Pero tuvo pues afinidad, por ejemplo, con Jairo Velasquez Vázquez, con Popeye, tuvo afinidad y ha tenido afinidad con varias personas. Pero eso se empezó a dar desde que empezamos a hablar nosotros. Porque Garavito antes era muy renegado con la gente, no le gustaba hablar. ¿Cómo es un día a día de Garavito? Él se levanta muy temprano, tiene un cuaderno en el cual anota a las personas que llama y cuánto dura la llamada y de qué se habló. Se revisa mucho sus archivos, tiene en su cuarto, en su celda hay varias canastas en las que tiene papeles, de sus procesos, de las ubicaciones, de los niños, de los hechos, de las fechas, mapas. Le gusta analizar eso, analiza su caso, lee mucho. Es un tipo que le entra en muchas revistas y periódicos, es un tipo que lee mucho. Algo que me llamó mucho la atención de Garavito es que si la comida ahorita más que todo, antes a los primeros años sí tengo entendido que le traían una comida especial. Le traían creo que eran los barriles de comida y él decía de cuál le servía y ahí él escogía su plato. O sea, como que ahí se lo servían delante de él para que no hubiese riesgo de nada. Y ahorita es por el cáncer, tiene una dieta especial, pero eso no es como que únicamente a Garavito, creo que a todos los enfermos privados de la libertad pues tienen una dieta cuando tienen cáncer o tienen diabetes o otro tipo de enfermedades. Ese es el día a día de Garavito. Habla mucho con el monstruo los cañados. Hablaba mucho, sino que ya le han ido quitando varias personas con las que él tenía una relación, ha sido trasladados a otros patios o a otras cárceles. Entonces se ha quedado como un poco, se ha reducido un poco ese ambiente que tenía con varias personas, esa conversación. Lee mucho la Constitución, las reformas a la justicia. Un tipo muy estudioso de la Constitución, se la sabe, la recita, la recita en la entrevista. Un tipo que se sabe manejar, un tipo que tiene tercero de primaria, pero pareciera que hubiese hecho un doctorado, se expresa bastante bien y es por esa misma rutina que tiene todos los días de estar leyendo, de estarse, está muy actualizado, muy afín con Petro, con las ideas de izquierda y bueno, políticamente correcto, ¿no? ¿Qué fue lo más, después de todo este tiempo, porque usted lo entrevistó y hizo un documental que pronto saldrá, todavía no ha salido, en su momento saldrá al público, pero más allá de eso y de todo ese proceso y más allá de esa, digamos, ese intercambio de información, ¿qué fue lo que a usted más lo aterró? Porque estaba frente a una persona que causó mucho dolor, 200 niños, y yo creo que debe ser un shock enfrentarlo y verlo. ¿Y qué fue lo más aterrador? ¿Lo que usted dijo? ¿Sentí miedo o siento que esto es muy complejo, muy oscuro, muy denso? Yo creo que no solo cuando lo vi, sino por teléfono, sentir que uno habla con muchas personas en una sola, eso fue lo que más me causó como intriga y un poco como de temor. Un día uno contestaba y estaba un viejito paisa al otro lado del teléfono, muy bichalachero, muy cuentero, muy chistosito, contaba, decía muchos dichos, cantaba sus canciones carrileras, hablaba de amores antiguos, recitaba poemas, cantaba la canción de Betty la Fea, eso me impresionaba mucho, tenía su propia versión de Betty la Fea, inspirada, hecha por él, escrita por él y que hablaba sobre él, o sea, era una canción con el mismo ritmo de Betty la Fea y dicen que soy un monstruo y no sé qué y mato niños, o sea, una cosa aterradora y al otro día yo alzaba el teléfono y estaba un pastor evangélico hablándome que teníamos que arrepentir y que teníamos que pedirle perdón a Dios y que él había cometido una mano de atrocidades en su pasado pero que Dios lo redimió y que hay un cambio y que hay una eternidad que lo está esperando después de que él fallezca. Pero también había unos días en que yo alzaba la bocina y estaba un asesino, un asesino desenfrenado con una mano en vulgaridades amenazándome y diciéndome mil cosas y aterrándome y diciéndome que él tiene amistades que comandan mil sicarios y que son amigos personales de él y que me portara muy bien porque no quería tener problemas personales y que sabía dónde yo vivía, con quién vivía, quién era mi familia. Y habían otras veces que yo contestaba y había un enfermo terminal de cáncer en cuidados paliativos y era así. Incluso hay una versión de Garavito que me jabó, que ha abierto y era la versión niño. Era un niño que contaba cómo su papá cogía a su mamá y la ahorcaba y le hacía mil cosas y la cogía patadas en su embarazo y él desde niño sintió ese rechazo desde el vientre de su madre y todas las anécdotas que contaba cuando su papá lo dejaba en calzoncillos y se encerraba en una habitación a oscuras y eso le causaba un descontento y una tristeza profunda y lloraba de una manera que uno no puede creerle a un psicópata y que es muy difícil no caer en eso y que eran momentos muy fuertes porque yo decía acá es donde tengo que sostenerme y no caer en esto. Sea verdad o sea verdad yo tengo que estar muy firme en mis convicciones y tengo que saber que al lado del otro del teléfono tengo un tipo que mató 200 niños que hay casos en los cuales niños murieron por lucemia o murieron desangrados que hay un niño aquí cerca de Bogotá en Soacha que murió de más de 300 puñaladas que este tipo decapitó que este tipo cercenó que este tipo manoseó que este tipo lamió que este tipo vulneró los derechos de una persona que a esa edad todavía no entiende por qué el dolor el horror y la monstruosidad sí existen en la vida y después de todo esto Kevin usted siguió contactándose a veces lo busca él o simplemente se hizo una entrevista y adiós para siempre no, la entrevista sí es muy importante que la audiencia sepa que eso también es un componente muy interesante es que nosotros tenemos un garabito antes del cáncer durante el cáncer y ahorita que el cáncer está ya muy avanzado hubo tres sesiones las cuales pues fueron con diferentes meses de de postergación digámoslo así y el tipo yo creo que 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 es como lo lo más berraco de de esos cambios es que siempre nos encontramos con alguien muy distinto muy 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 complejo muy muy difícil como de desenredar esa pita que él tenía no nosotros hicimos varias entrevistas con él en diferentes tiempos pero la última fue hacia septiembre del año 2022 y ahí seguimos ahí ya estaba como muy fractura esa digámoslo así esa comunicación con él ya estaba bastante pues con con bastante como como rabia conmigo porque no estaba en pues en acuerdo con muchas preguntas que yo le hice reparos que yo le hacía dentro de la entrevista le molestaron bastante y él me llama como hacia abril de de este año del 23 del 23 y y ya empezaron a salir unos videos míos en medios de comunicación en las redes de nosotros las redes sociales y como él no tiene acceso a eso me cuenta pues que hay personas que le han hablado sobre ese tema y pues le han como malinterpretado los mensajes que nosotros hemos dado y bueno empezó a hablarme en una tónica pues que no fue la más adecuada yo obviamente pues muy firme en mis convicciones yo creo que lo más importante es que yo he hecho también mi trabajo Esteban que aún así puedo mirar a Garavito a los ojos puedo mirar a un policía a los ojos puedo mirar a un ministro a los ojos puedo mirar a las personas que compraron el libro a los ojos y saber que hice un trabajo bien hecho que no le falté el respeto a nadie ni siquiera al mayor asesino serial le falté a mi palabra siempre cumplí con mi palabra no le he recibido un peso a nadie y creo que eso es lo más importante entonces yo terminé muy satisfecho él terminó muy molesto y me dijo algo que yo creo que lo va a cumplir y cuando se despidió me dijo jamás va a volver a saber de mí hasta luego señor periodista nunca se van a olvidar esas palabras y hasta el momento lo va a cumplir Kevin muchas gracias por estar en estos podcast en este podcast especialmente de Cruz Escribiente quiere decirle algo a los que nos escuchan en México sobre todo en Estados Unidos increíblemente el 70% de los oyentes me acabo de enterar hace unas horas está en Estados Unidos donde pueden seguirlo qué mensaje quiere decirles después de entrevistar a uno de los peores más horrendos perturbadores así en los en serie de la historia del mundo bueno primero hacerle la invitación que compren los libros tras la sombra de Garavito y el reflejo de la bestia lo pueden conseguir por Amazon o en testigo directo editorial.com lo pueden conseguir ahí ahí están los detalles y parte de la entrevista que le hicimos a Garavito está inédita ahí decirles pues que nada esto fue una una oportunidad yo creo que no para mí sino para la sociedad de entender un poco más cómo actúan estas personas poder sacar información valiosa para la ciencia y nada agradecer todo el apoyo que he tenido por parte pues de la ciudadanía acá en Colombia de la sociedad que teníamos muchos nervios de que no recibieran bien con buenos ojos esta entrevista pero la han recibido de una manera pues muy generosa entonces agradecerles a todos hacer la invitación de que compren el libro y la gente que está allá en Estados Unidos pues me pueden escribir por Kevin el número 10 pinzón con Z en mi Instagram ahí yo leo todos los mensajes que ustedes envían o en Testigo Directo Editorial también por Instagram ahí nos pueden escribir y pues nada estamos pendientes nosotros hemos ido a la universidad a editar charlas dar conversatorios en medios de comunicación entrevistas pues ahí nos pueden encontrar gracias Kevin por estar en Cruz Escribiente gracias a ustedes llegamos al final de otro podcast de otro de los audios de Cruz Escribiente esta vez con un documento histórico increíble lo vuelvo a decir que lo presento a ustedes a su consideración como una forma de observar la maldad cuando vemos la maldad a los ojos sabemos a lo que nos enfrentamos si la ignoramos si ignoramos la maldad si caminamos por el mundo como si no existiera nada como si no hubiera nada que nos acechara que nos pudiese hacer daño y a nuestros familiares y a nuestros amigos entonces somos presa fácil de sujetos como Garavito entonces nos convertimos en carnada nos convertimos simplemente en objetos ninguna víctima escuchen muy bien tiene culpa de nada de nada que le suceda ninguna víctima merece lo que le sucede siempre siempre el culpable es otro pero si conocemos la maldad podemos protegernos cuidarnos tenemos que tener autocuidado cuando estamos con nuestros hijos a quienes queremos mucho con nuestros padres con nuestros hermanos con nuestros amigos con desconocidos inocentes tenemos que dar la mano tenemos que ayudar quisiera entonces a partir de esto decirles algo que me nace de todo corazón quiero que ustedes se cuiden y cuiden a los demás y quiero narrarles como siempre una leyenda una fábula que nos haga reflexionar sobre lo terrible que es el mundo y sobre la fuerza y la importancia del amor del amor para cuidarnos del amor para protegernos es una vieja historia una historia escrita por un antiguo narrador europeo Jacques Lafontaine quien vivió por allá muy lejos de nosotros en el espacio y en el tiempo en Francia en el siglo XVII dejó un testimonio dejó una herencia para nosotros un patrimonio de 243 fábulas él escribía en forma de poema él escribía en forma de prosa y escribía también algunas indicaciones hablaba de valores estaba dirigido su trabajo a la gente del común a los niños y a los adultos quería hacer reflexionar a la gente decirles que pueden ser mejores y que podemos enfrentarnos a lo que hay allá afuera que podemos con nuestras acciones cambiar el mundo esta la recuerdo mucho porque cuando yo era niño la ley la ley en unos libros chiquitos que me había regalado mi abuela en unos libros pequeñitos de papel de colores que cargaba siempre conmigo escuchen ustedes esta historia que a mí me parece increíble que es la historia de la zorra y la cigüeña había una vez un país muy lejano muy lejano entre montañas y valles donde había lagunas donde había humedales y allí entre esos humedales vivía una cigüeña imagínense a ustedes con las patas largas 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 el cuerpo alargado también un cuello largo 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 y alas llenas de plumas blancas y grises un animal imponente las cigüeñas son uno de los pájaros más grandes del mundo voladora además y bueno ahí también en ese bosque vivía una zorra una de estas zorras de pelaje pardo casi naranja con el pecho blanco una zorra muy muy inteligente y siempre que la zorra pasaba allí frente a su pozo a donde ella vivía la insultaba la trataba mal la fastidiaba le hacía bullying le decía que era una torpe que era un animal sin sentido que parecía un gancho volador no eres nada no eres nada cigüeña torpe no eres nada le decía la zorra la cigüeña no le ponía atención y seguía ahí viviendo feliz hacía su nido un nido gigante no sé si ustedes han visto los nidos de las cigüeñas son imponentes entonces desesperada porque la cigüeña no le ponía atención la zorra decidió hacerle una trampa para hacerle daño se acercó a la cigüeña cuando estaba descansando en una patica y le pidió perdón cigüeña discúlpame durante años te he tratado mal pero quiero cambiar te quiero invitar a comer a mi casa quiero invitarte para que pasemos un buen momento te pido perdón la cigüeña se quedó mirando a la zorra con su pico amarillo 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 largo y aceptó dijo está bien sí te perdono vamos vamos y la cigüeña caminó junto con la zorra por un pastal y llegó hasta la madriguera el cubil de ese depredador que tanto daño le había hecho la zorra le presentó una gran cantidad de comida en unos platos muy grandes y muy llenos repletos de panes y mogollas gigantes así mogollotas y panzotes grandes como panes francés como baguettes largos deliciosos pero la cigüeña no podía comer intentaba y como tenía el pico muy largo no podía tragar también le puso unos trozos riquísimos de frutas grandes unas frutas muy grandes unos duraznos gigantescos entonces la cigüeña intentó comer con el pico pero no podía porque el pico de las cigüeñas es delgado y no podía comer la zorra al otro lado sentada se reía la veía esforzarse la veía sufrir y sentía placer la cigüeña entonces simplemente se retiró se fue se fue caminando con sus patas salió de la madriguera y voló dijo gracias por invitarme no pude comer nada pero gracias la zorra se quedó y se comió todo y se reía y se reía y recordaba a la pobre cigüeña sufriendo y decía es una torpe es una torpe es una torpe y se quedó dormida pasaron muchas horas pasaron muchos días los días se convirtieron en semanas y las semanas en años la zorra se volvió vieja y un día decidió visitar el antiguo estanque donde vivía la cigüeña ahí estaba todavía ahí estaba allí todavía de pie entre la charca hace años hace años no te veía hermosa zorra dijo la cigüeña y como hace años no te veía te quiero invitar a almorzar a mi casa la zorra vieja con sus dientes partidos y sus patas cuarteadas aceptó dijo listo vamos a comer la vamos a pasar muy bien esta cigüeña es torpe sigue siendo torpe pensó en su interior como me invita a su casa después de todo lo que le hice al otro día la zorra entró en el nido la cigüeña tenía un nido gigante allí cabían muchas personas y había una gran cantidad de comida exquisita pescado asado frito todo guardado en el fondo de unas ánforas de unas tinajas de unas vasijas la zorra intentó meter la cabeza pero no le alcanzaba ella estaba vieja y ni siquiera metiendo las patas la zorra que tenía hambre y estaba muy anciana hace mucho tiempo no podía cazar y como no podía cazar no podía comer y como no podía comer estaba muy débil no tenía fuerzas aparecieron entonces otros pájaros otras aves y empezaron a comer del fondo metían la cabeza fácilmente aparecieron entonces otras cigüeñas todos comieron al frente de la zorra que no podía hacer nada sus dientes estaban desgastados y podridos ni siquiera podía cazar a esos animales para alimentarse la zorra bajó la cabeza y se fue caminando ¿ves? la comida es deliciosa como la que tú preparaste zorra le dijo la cigüeña antes de verla partir caminar apenas unos metros en donde se desmayó y murió nunca juzgues el poder de los demás no le hagas daño a los demás si no quieres si no quieres que te lo hagan a ti lo que hagas con otros en el pasado se te devolverá en el futuro eso es lo que dice la moraleja que escribió Jacques Lafontaine sobre esta historia que les acabo de narrar que se llama nada más y nada menos que la cigüeña y la zorra que nos habla de eso de que tenemos que ayudar a los demás y que si hacemos cosas malas habrá una justicia en algún momento algo nos pasará esa es la historia de la cigüeña y la zorra y por eso yo no le tengo ninguna conmiseración a delincuentes como Garavito hicieron el mal hicieron el mal y merecen su destino y si siguieran viviendo durante eternidades merecerían el castigo porque lo que hizo ese señor es horrendo quiero decir eso nada más y quiero decirles que tenemos que vivir la vida al límite no sabemos cuando se acaba y que los quiero invitar a que viajemos juntos y conozcamos nuestro planeta los invito a Egipto los invito a la ruta maya conozcamos las pirámides la esfinge conozcamos los misterios y los enigmas del universo simplemente tienen que seguirme como arroba cruz escribiente en todas mis redes sociales arroba cruz escribiente ahí en instagram sobre todo y en twitter voy a colocar las fechas para que vayamos juntos a viajar nadie nos va a quitar lo que vamos a vivir y al final solo quiero decirle a ustedes esté donde esté encuéntrese usted donde se encuentre en estados unidos en méxico en china en croacia ustedes realmente son lo que me mueve a mí a estar aquí saber que ustedes me escuchan poder dar un mensaje y bueno por eso es que yo digo lo que digo y por eso es que trato de hacer estas reflexiones finales después de podcast tan duros como el que acabamos de escuchar y por eso porque juntos viajamos al infierno y salimos porque juntos nos conectamos aquí por medio de esta plataforma y por eso le digo a usted que lo quiero mucho muchísimo vuelvo a decirlo esté usted donde esté